Ok chicos, al trapear, nosotros vamos a trapear Acábelo por favor, sapo, acábelo ¿Qué acabas de decir? Ajá, ¿qué acabas de decir, besi? Volverla a decir No, que yo le dije a... Porque usted se ha parado y iba, entonces vino y usted dijo Es que el popó, que no sé qué No, dije popó, dije caca Es lo mismo Por eso, el caca, este caca Y entonces vine y yo le dije, cama, le dije yo Si quiere usted, bueno, si quiere pasamos unos trapeadores Levantamos la caca y pasamos unos trapeadores con el patín Ajá Y no me dijo nada, solo se quedó pensando Me vino y dijo, pey Es que yo no soy como vos Yo sí pienso Yo también estaba pensando De que estuviéramos en lo vaciado Pero es que lo que vos no entendés De que él estaba pensando en la forma Que no vaya a costar Ajá Estaba buscando la forma más fácil para vos La forma más fácil Será cierto Gracias Que usted y yo tenemos la misma cabeza Es que la misma cabeza debe pensar Por eso Y no, y que estaba Y estaba nevado Estaba conectado con los pelones Por la pelona lo dice Vaya muchas, miren Ya saben Ya saben que tiempo estamos Sí o no Sí En qué tiempo estamos De barro 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 Hasta yo sentía así Pobrecita la cachorro No sé que la chiquita se lo hizo No me lo hizo a mí Porque Era parte de todo Lo que se viene Ajá Ya era el inicio Pero ahora Ahora estamos ya Prácticamente En la cuenta regresiva La cuenta regresiva Del día que vamos a celebrar nosotros La cena navideña ya clásica En el sabor 4K Donde se practica mucho eso De dar Y recibir Y compartir Pero más que todo Más que todo dar Más que todo dar En el caso Hay ustedes Recibir 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 Porque viene lo que tanto Hemos estado esperando Durante el año El estreno Los regalos Ya se cae Lo que ella no quería Ajá Lo que vos no querías Y dijiste que no querías Participar en nada de eso Es porque no me acordaron En el día de la rifa De no entrar a la vez Sí No, no me dijeron Dijeron Pero usted dijo Que ella mejor Los regalos Que las personas Que le han tratado Que mejor lo dé A otras personas Ah Si alguien Le va a dar a la vez Y que ella venga Y lo mejor Lo regale a alguien más Ah Y así como el corazón Que tiene la vez No Y que ella no necesita Pues porque ella dijo Que no quería nada de eso Dijo Que no quería Zapatos Pidiendo Pidiendo gusto Que no quería zapatos Mire En el grupo En el grupo Yo El día que fuimos A comprar En ese amor Puse Yo Camisa Talla S Yo Short Talla 3 Yo Short Pantalón Talla 7 Cumpleaños El 5 de enero Pero pensándole En enviar el mensaje Porque por poquito Le faltaba decir Cadenas de oro De 5 kilómetros No Depensada Depensada A mí me hubiera tocado Darle el regalo A la vez De algún suscriptor Que mandó De Carasuce Yo le daba Son esos 3 pares Por 60 dólares Están dándome ¿Qué cierto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque Carasuce Iba a comprar Yo Y Don Johnny No quiso Porque dijo Que era muy baratero Dijo Entonces me tuvo Que era A Forever 21 Por una camisa Pero ya Al menos Va a regalar Calidad Si ya te Te da una pregunta ¿Qué es mejor? ¿La cantidad O la calidad? La calidad La cantidad Segura La calidad Yo le voy a poner Un ejemplo De la calidad Y la cantidad Vaya Con 5 dólares Te compras un bote Así de perfume De lo que usas Pero me dura mucho tiempo Te dura mucho Porque cantidad Ajá Y ahora Venimos con la calidad Las soluciones Que usa la mona Valen 56 dólares 60 Pero son calidad Dija ¿Cuál es la que ocupa? Pero imagínese que ¿Qué preferís? Calidad o cantidad? Cantidad siempre Cantidad siempre Vaya Hoy vamos con otro ejemplo Tenés una así Pero solo para que esté así Fuerte Y ahora tenés una así Pero así ¿Qué preferís? Que feo Esa cantidad ¿Esto va a la cantidad? Sí La cantidad Lo grande Lo grande Todo Todo es cantidad Y la otra Es la calidad Siempre la calidad Siempre la calidad Por eso dice el dicho No importa el tamaño Pero la calidad Sino la calidad Pero también De qué decir Pero espéreme Hay algunos también Que por ejemplo Tienen gran cantidad Pero no la saben Oye Julio Pues sí Pero es que Es que no estamos hablando De si la saben administrar O no Estamos hablando ¿Vos qué preferís? Calidad o cantidad? ¿De qué me sirve Tener una loción? Por eso te digo ¿De qué me sirve Tener una loción Igual pequeña Que es la calidad Y la cantidad O sea Tengo calidad Pero si no la sé Ocupar O sea No la sé utilizar ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Por lo mismo Lo que estoy diciendo De que algunos Que tienen gran cantidad Y no la saben administrar O sea Ya te entendí Pero eso ya no es problema Del tema Digo Eso ya es problema Del pobre prójimo Ajá Julio Julio Pero Entonces te vuelvo a preguntar ¿Qué preferís ¿Cantidad o calidad? Miren En este caso Discutiendo Porque sabemos Que nunca vamos a terminar Creo que la cantidad No La calidad La calidad Ah Ok Ok La cantidad Siempre Vení porque estamos hablando De eso Al final Con vos Nunca vamos a terminar La verdad Para que me siguen Al final No se conforma No Y al final No se les entiende Para que me siguen Si al final No me van a entender Hoy quieren solo ropa cara Y quien está hablando de ropa cara O están hablando de calidad Y no de chale nada De la ropa Pues si vaya Entonces es tiempo Es tiempo de dar y compartir Exacto En el caso de ustedes ¿Qué van a dar es que van a hacer más? Van a recibir o van a dar Más que de recibir Ambas Ambas Porque Sí Hoy toca Ambas Porque vamos a hablar Vamos a hablar del amigo secreto Y vamos a recibir de los suscriptores Entonces son ambas Pero en este caso No Pero Por eso pregunté yo ¿Qué va a dar? En el caso de ustedes ¿Qué va a hacer más? Dar o recibir 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 Ajá ¿Tiene razón? Ah Por eso pero van a dar ¿Mona? ¿Mona? No ¿Mona? Sí Es que la mona está bien Ah Ah Ok Ok Vamos a recibir En este mes Vamos a recibir Uuuu Pero en este caso Usted va a dar Exacto Vaya Lo que dice la garza Es lo que está Lo que estoy diciendo yo Es más lo que van a recibir al final Que lo que van a dar ¿Quién va a dar más a usted? Y nosotros le vamos a ayudar Y no Me van a ayudar a dar también No No En este caso Sí Porque no Bueno ¿Quiere que le den? ¿Quiere que le den? ¿Quiere que le den? ¿Seguro? Pues depende de que estemos hablando camarada Jajaja Jajaja Cabal Vaya Entonces Entonces Como decía la garza Es más para ustedes Sería más De recibir Que de dar Y la verdad Se convierte en una bendición Porque Porque Pues es algo que antes No se daba Recordemos los tiempos Cuando no teníamos ni siquiera Para un estreno No sé quién Bueno ella creo que tiene Su manerita por ahí Ajá Tiene ropa fina No Tiene 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 Ropa fina Tiene Tiene dinero Tiene 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 Manciones Hasta para regalar Hasta para regalar Imagínese Navidad Y fin de año Luchó como para qué Me voy a poner Estrenar O ponerse la ropa Mejorcita que tenía Porque no había Para estreno Más bien Para este punto No me gusta estrenar Se le hace Es que escuchen Escuchen Ella está así como Como yo ahorita Que decimos Como tenemos bastante Decimos Para qué voy a estrenar Dice Dice ella Que estrenen Los nacos Los que no tienen nada En este caso Sería así Que cuando uno está pequeño Uno dice Hoy quiero estrenar Pero cuando uno ya le toca Socar la galleta Y no es mentira Que cuando llegue a este punto Vayamos al 24 Y va a estrenar Uno A buena tarde Como desde las 5 Ya está listo Porque yo nada más Terminaba de hacer La masa El recaudo Y todo eso Yo me iba Yo me iba Y a listar Y andaba bien Con una bolsita Y no es mentira Y no me va a mentir Pero cuando comprábamos Las cosas Las poníamos en la cama Así Es cierto Yo no le dije Yo no le dije como que formaba el outfit que se va a poner para ver cómo se miraba y si alguno andaba un par de zapatos melissa más limpia los zapatos y hermanita linda le dice yo te hago lo que hubo mes finales porque ya iban a entrenar aunque sea un traje de cinco dólares o de dos pero que alcanzaban pero ya andaban locas ya cuando llegaba a las tres de la tarde ya iban a comprar de la lista chicle y andaban la bolsita chicle